En conferencia de prensa a los organizadores del Mundial de Triatlón de Huatulco, Wilbur Moguel, director de ASDeporte, anunciaron que debido a los incumplimientos del gobierno estatal, el Mundial de Triatlón en Huatulco está en riesgo. La novena edición de la Copa Mundial de Triatlón 2016 se encuentra en riesgo, esto debido a los incumplimientos de acuerdos por parte del gobierno del estado, la Federación Mexicana de Triatlón y la Unión Internacional de Triatlón. La fecha límite es lunes o martes de la semana entrante. En caso de no llegar a un acuerdo con los organizadores, estarán informando la cancelación definitiva del evento, programada para el 7 y 8 de mayo. El coordinador del evento comentó que se han tenido reuniones con el gobernador, él ha instruido a la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, así como a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico para la realización del evento, pero no se ha tenido una respuesta y el tiempo sigue corriendo. La Unión Internacional de Triatlón pide el pago de 150 mil dólares para el aval y premiación del evento. La suma se eleva hasta los 450 mil dólares debido a los adeudos de años anteriores. En caso de no realizar el pago, la Federación Mexicana de Triatlón será sancionada económicamente y un posible veto para eventos internacionales. El riesgo deportivo es que el evento es puntable para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Cabe destacar que la Copa Mundial de Triatlón deja una derrama económica de 20 millones de pesos por año en Huatulco, con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledón.